¡Suscríbete! La última vez Porque voy a morir Sabes que te quiero Que si tu amor me muero Si tu amor es porque quiero Lo malo es pensar en ti ¿Estamos tristes si o no? Hombre si estamos bien contentos de veras Nosotros ya tenemos muchísimas ganas De venir aquí con todos ustedes Para nosotros es un honor venir hasta acá Hasta acá tan lejos Pero que nos hacen muy cerca Les juro muchísimas gracias Vámonos con una canción Nada más que esta canción Requiere de todas esas manos arriba Que se vea compara esta canción Porque esta la compuso nuestro querido amigo Nuestro querido amigo Sergio Gómez Al cual yo cuido un fuerte grito Eso ¿Por qué nos dejó Esas canciones tan hermosas? Y porque todos ustedes son para él Y para nosotros Son solo Amor 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 Gracias por dejarnos este público tan chico, compadre y todo Y la cantamos Gracias por ver el video Oh, amor mío, he dormido a dormir He extrañado tanto, tanto, que en mis noches las angolías Entregue mi amor, que ofrecí mi corazón Y este mar cae de repente, sin dar una explicación Y yo no voy a vencer, que es tu decisión Que tengas buena suerte, y que te bendiga adiós Porque yo sí que amé y le mostré, que en el amor de mi corazón Y tu eres solo para mí, y tu eres solo para ti Entregue mi amor, que ofrecí mi corazón Y este mar cae de repente, sin dar una explicación Yo no voy a detenerte, que es tu decisión Que tengas buena suerte, y que te bendiga adiós Porque yo sí que amé y le mostré, que en el amor de mi corazón Si tú eres solo para mí, y tú eres solo para ti Porque yo sí que amé y le mostré, que en el amor de mi corazón Y tú eres solo para ti Porque el amor de la tierra, y solo se desplique en mi corazón Y yo no voy a dejar de repente, sin dar una explicación Y yo no voy a dejar de repente, sin dar una explicación Y yo no voy a dejar de repente, sin dar una explicación